Me preguntabas antes por el hecho de las múltiples formas o dispositivos que tiene mi trabajo y te comentaba que para mí cuando empecé a trabajar, yo estoy de historia y mi primer impulso fue hacer teoría, fue escribir, se me daba muy bien escribir y narrar y mi primera idea era dedicarme más al campo de la teoría, solo a partir de la tesis, de cuando hice mi tesis doctoral y donde la praxis artística y el apoyo teórico, la praxis teórica se convertía en lo que luego llamaríamos o podríamos llamar una investigación artística y ahí vi también la importancia de pasarme al otro lado, directamente al otro lado de la cámara porque yo hacía performance en aquel momento y para mí mis referentes eran sobre todo artistas, hombres y mujeres de los 70, de los 60, 70, primeros 80 que tenían un discurso muy elaborado, artistas como Martha Rosler, como Adrian Piper, como Alan Secula, que escribían, eran docentes en una parte muy importante, que tenían bagajes diferentes al de un artista tradicional y a mí era el tipo de artista que me interesaba, un artista además que tuviera una posición, que se posicionara políticamente y que tuviera una intervención en la realidad, tanto con su trabajo, porque el campo de la representación es un campo político, pero también como ciudadanos y ciudadanas, esos eran mis referentes fundamentales. Mis trabajos siempre son en alguna medida autobiográficos, primero porque soy una hija bien enseñada de una máxima feminista que dice lo personal es político, así que creo que la manera más radical de intervenir en lo político es hacerlo desde tu propia experiencia personal, porque el cuerpo, la experiencia, la vida, el poner la vida en el centro son cosas que yo he aprendido del feminismo autónomo y que son máximas en mi vida profesional y en mi vida personal. Tampoco hay tanta diferencia entre lo que hago y lo que vivo, porque lo que hago tiene que ver con lo que estoy viviendo. Antes te decía que me resultaría imposible hablar del colonialismo sin tener una vivencia, sin haberme pasado tres años en el norte de África, porque creo que tú tienes que saber de qué estás hablando cuando hablas de algo y tener una experiencia incorporada de ello. Y en general porque hay tantas cosas que me interpelan que para qué voy a hablar de otras que conozco o que no conozco de primera mano o con las que no me siento interpelada o no me interpelan directamente. Entonces, mi trabajo tiene líneas de coherencia en sí mismo, pero también tiene un bagaje vital detrás. O sea, lo que voy haciendo, la edad que voy cumpliendo, las problemáticas que van surgiendo a lo largo de la vida están integradas en la producción, claro. Yo tengo un tipo de trabajo audiovisual un poco inclasificable, porque no es un documental, desde luego no es videoarte en el sentido más tradicional de la palabra. Me interesa mucho de la primera década del vídeo esa parte que no pasa a la historiografía del arte, que es el vídeo como herramienta de comunicación, como herramienta de contrainformación. Yo definiría mis películas... A mí me gusta mucho la palabra inglesa filmmaker. Los ingleses diferencian entre director y filmmaker. El director es lo que entendemos por un director de cine tradicional, una especie de demiurgo que todo lo controla, que hay una jerarquía implícita. Y luego está el filmmaker, que es el que hace películas, y el que hace películas en el sentido de narrar historias con materiales diversos, con materiales audiovisuales. A mí me gustaría encontrar algún sustantivo que se aproximara en nuestras lenguas a ese filmmaker, porque hacedora de películas queda un poco extraña. Pero yo me siento muy identificada con ese cine de museo, con ese cine que no está dentro de la institución cine, pero tampoco encaja tanto en la institución arte. Por suerte o por desgracia, yo me muevo en territorios fluidos. Digo por desgracia a veces porque no eres ni de uno ni de otro. Entonces, tienes una acogida diferente, a lo mejor, que si todo el mundo tiene claro el producto que haces. Y yo definiría mis trabajos como ensayos visuales. O sea, no es un documental al uso. Son películas que tienen una tesis política bastante clara, bastante obvia, están muy posicionadas y están construidos por materiales muy distintos. Generalmente por materiales apropiados, de televisión, de cine, del YouTube. O sea, yo trabajo con materiales de desecho, con imágenes de baja resolución, pero también con materiales propios. Materiales de filmación propia, de entrevistas, materiales propios de archivo personal. He trabajado bastante con mi propio archivo personal. Me interesan mucho los archivos no oficiales. De hecho, tanto en El ojo imperativo como en Estado de malestar aparecen materiales que son de cine familiar, digamos. Hay una mezcla de materiales bastante... con una disparidad, incluso una disparidad de calidades que me da un poco igual. No me interesa especialmente que el producto sea un producto niquelado, con una factura perfecta, sino que creo que hay que respetar la disparidad, la heterogeneidad de los materiales y eso está ahí. Y eso también transmite las condiciones materiales en las que producimos cada uno. La representación de la violencia, la violencia de la representación, creo que ya el título es una declaración de intenciones, porque efectivamente en mi trabajo hay una parte que trata las diferentes violencias, sobre todo las violencias menos visibles, las violencias estructurales a las que estamos acostumbrados, la violencia de los estereotipos, las violencias del Estado, las violencias económicas, pero también la propia violencia de ser representados. El sistema visual, el sistema de representación es un ejercicio político y es un ejercicio violento, nos impone, nos impone estereotipos y nos impone una manera de ver el mundo. Si hablamos en términos raciales, desde luego está racializado, si hablamos en términos patriarcales, es un sistema profundamente patriarcal y un sistema profundamente clasista. En ese sentido, las cuatro películas que están en la exposición creo que responden muy bien al título. No están pensadas desde el principio como dípticos, pero sí cuando estaban terminados nos dimos cuenta de que en realidad funcionaban como pares. En el caso de Le Reve Fini, el sueño ha terminado y el ojo imperativo, porque ambas están concebidas, filmadas y trabajadas en el norte de África. Yo pasé dos años en Túnez, justo en el periodo después, en pleno proceso, en el proceso transicional de lo que fueron las revueltas árabes del 2011 hasta el asentamiento de los gobiernos actuales. Yo viví en Túnez de 2012 al 2014, así que viví bastante cerca el proceso transicional, un proceso, por cierto, que acabó igual que el español, un pacto de élites que todo cambie para que nada cambie, donde las oligarquías siguen manteniendo el poder, y el ojo imperativo que lo hice en Marruecos, fundamentalmente con material apropiado sobre el colonialismo español. En uno trataba los procesos migratorios últimos que estaban disparados, que habían acontecido a partir de las revoluciones árabes, pero sobre todo por la geopolítica mundial, el hecho de que hayamos empobrecido todo un continente, y de que si además estás en el norte de ese continente, enfrente de Europa, pues obviamente las migraciones han sido constantes durante las últimas décadas, y cómo la revolución supuso un proceso de diáspora muy fuerte también, a pesar de lo que pudiéramos creer, que la gente se quedaría para ver qué ocurría, fue un momento de salidas masivas de Túnez y de la frontera con Libia. No quiero extenderme mucho, pero hay que recordar que en ese momento hubo una intervención de la OTAN en Libia, y que se ha convertido en un estado fallido, donde no sabemos muy bien qué ocurre, un estado que ha implosionado por dentro, donde es muy difícil entrar, y mucha de la gente que estaba viviendo en Libia y trabajando en el sector petrolífero, sobre todo, también ha salido. Así que cuando yo vivía allí, se produjo un éxodo de gente que eran apátridas en muchos casos, y que querían tener el estatuto refugiado, y no se le concedían, porque habría que reconocer que en Libia había un conflicto, y la ONU no quería reconocer eso. Así que, bueno, fundamentalmente, en Túnez trabajé lo que había sido, lo que era la herencia del colonialismo francés, que es muy fuerte y muy dura en el norte de África, pero también había que mirar a qué había sido nuestro propio colonialismo como Estado español, que es una etapa muy oscura de la que apenas se habla. Pero nosotros hemos tenido colonias en África, de hecho, de alguna manera, seguimos teniendo territorios, no sé cómo denominarles, plazas, las plazas africanas, Ceuta, Melilla o Canarias, que las vemos ahí en el mapa del tiempo, parece que están al lado de Portugal, pero en realidad Canarias está en lo más profundo de África, y hay una herencia española, que además ha ido cambiando. Cuando nos interesaba colonizar África, recordábamos los 700 años de historia en común que tenemos con los musulmanes, pero cuando decidimos que era mucho mejor ser europeos y queríamos entrar en la Unión Europea, ahí cambiamos, performamos nuestra identidad, nuestras identidades nacionales y nos convertimos en los mejores europeos. Entonces, es muy interesante cómo el pasado colonial modela el presente, cómo se olvidan ciertas cosas. La historia siempre se escribe desde el presente, entonces nos vamos adaptando, vamos adaptando nuestra identidad, nuestras identidades nacionales en función de nuestros intereses. No deja de ser preocupante y bizarro que un Estado como el español, que ha tenido un pasado colonial y esclavista, recordemos a los Güell, por ejemplo, tan próximo y un imperio hace unos cuantos siglos, apenas se hable de este tema. No hay un pensamiento decolonial, no hay un pensamiento sobre lo que hemos sido nosotros como colonizadores y qué relación, qué nuevas relaciones de respeto y de reciprocidad deberíamos de tener, por ejemplo, con Latinoamérica o con África, que no tenemos. Estamos mucho más preocupados por ser europeos, porque nos admitan en el selecto club de la Unión Europea, que de hacernos cargo de muchos siglos de historia. Y al lado de eso, por ejemplo, está Portugal, que tiene a figuras como Buaventura de Sousa Santos, que es uno de los grandes referentes en este momento en el pensamiento decolonial. Quizá yo que soy gallega y me siento muy portuguesa, yo soy arrayana, además soy fronteriza, entonces para mí Portugal es como mi patria, en realidad mi primera lengua es el gallego, así que de alguna manera hablo antes portugués que español. La cuestión es que esas dos películas en realidad nos dimos cuenta que era una continuación de la otra, de hecho están hechas en un periodo de continuidad. Y en el caso de Mater Amatísima y Estado de Malestar es un díptico que yo pienso realmente mucho más a posteriori. Mater es un proyecto bastante largo, bastante complejo, porque fue realizada con una beca, pero que el proceso de producción fue bastante complicado. Digamos que tiene como línea argumental visible el caso Asunta y el asesinato tristemente conocido de una niña por sus padres. Eso a mí me llevó, un asesinato que se cometió en Santiago, que es una de mis ciudades en el mundo, porque yo he vivido muchos años en Santiago, conozco muy bien la zona. La abuela de la niña había sido profesora mía en la facultad y conozco de oídas a la familia. El caso me retumba bastante, me resuena. Empiezo a indagar en el caso y inmediatamente me llama la atención que sea la madre la que ocupe todos los titulares. En un caso muy reciente, de ayer o antes de ayer, también los padres mataron a sus hijos, a dos hijos. Otra vez es la madre la que aparece en portada. El hecho de que los padres maten a los hijos es terrible. El hecho de que una madre mate a sus hijos es impensable. Se juzga mucho más duramente a las mujeres. Se nos presupone madres, se nos presupone cuidadoras. Hay una naturalización del cuidado y de la maternidad en las mujeres cuando es algo aprendido, cuando es algo... La biología, yo creo que ya hace mucho tiempo, que debemos de saber que no es el destino o deberíamos de tenerlo claro. A pesar de que hay un rebrote esencialista bastante importante. A raíz del caso Asunda me interesé obviamente por un mito que a mí siempre me pareció que estaba muy mal interpretado, que era el de Medea. De hecho, la película está compuesta por dos Medeas muy importantes, la de Pasolini y la de Lars von Trier, que aparece al final. Y en definitiva, el centro de la película es una película sobre una reflexión materialista de los años 70 de la maternidad, que son Los enigmas de la esfinge, una película de Laura Malvi y Peter Bolling. Y en definitiva, a mí lo que me interesa de esta película es proponer una reflexión sobre los modelos de maternidad, paternidad y familia, y que pensemos los modelos de convivencia y de familia más allá de lo biológico. El comienzo de la película es clave, es una entrevista entre Alexander Kluge y una directora de teatro, Sophie Rice, sobre el mito de Medea. Y creo que ahí, en esos cinco minutos, por cierto, sobre un super ocho familiar de mi familia, que es una familia no biológica e interespecie. Yo convivo con dos niños que no son hijos míos biológicamente y además tenemos gatos que están absolutamente integrados en la familia. Y eso es un poco el horizonte que me parece al que debemos de ir, a familias, a formas de convivencia que no pasen necesariamente por lo biológico. Y creo que ahora mismo me interesa mucho toda la línea seno-feminista, que es una recuperación del ciberfeminismo de los 90 y de la desbiologización de los vínculos. Y, por cierto, una gran feminista de los 90, una gran ciberfeminista de los 90, como es Donna Haraway, acaba de sacar varios textos sobre el asunto y en una de sus frases más interesantes últimamente decía no hagáis bebés, haced parientes. O sea, no necesariamente hay tantos niños en el mundo, ¿por qué necesitas que tenga un vínculo biológico con ese niño para cuidarlo? Hay tantas personas en el mundo, estamos tan solos, ¿por qué no hacemos comunidades que vayan más allá de lo biológico, del parentesco tradicional? Haced parientes, construir familias más allá. Creo que la izquierda, además, la izquierda ha claudicado a repensar los modelos de familia y, de hecho, la película empieza con eso. ¿Te acuerdas de que Marx decía que había que destruir el modelo de familia tradicional? Porque, efectivamente, Engels, claro, un libro que, vamos, yo pondría a leer a todos en la EGB, en la primaria, que es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Mientras no cambiemos nuestras formas de convivencia, las formas estatales tampoco cambiarán, la gobernanza no cambiará. Y hay un nexo de unión importantísimo. Inmediatamente después de acabar Mater, estaba acabando Mater, presentando Mater, y gané un premio, el premio del UPI, de la SEARSA de Producción. Y empecé a trabajar sobre algo que tiene, en realidad, mucho que ver con todo esto, que es el estado de malestar, al contrario que el estado de bienestar que nos promete la socialdemocracia tradicional, en el que vivimos. Y que tiene también que ver con ese malestar que nos genera no adaptarnos a las familias o los estereotipos, sobre todo a las mujeres, que estamos cargadas de modelos de cómo debemos ser y que muchas veces nos llevan a la quiebra. Fue muy importante en ese periodo la lectura de Mark Fischer y, especialmente, de un libro, de más realismo capitalista, y también de Franco Berardi y Bifo, porque dos grandes intereses en mi vida, que son el trabajo y los malestares contemporáneos, la depresión, la ansiedad, las enfermedades en las que vivimos, que son ya endémicas, nos hemos acostumbrado ya a vivir con ese tipo de vida en penumbra, de vida con malestar, confluían en ellos. De hecho, Mark Fischer se suicida en enero de 2018, si no recuerdo mal, y para mí es como siéntate a pensar sobre esto, porque realmente las mentes más lúcidas de nuestro tiempo están claudicando, la depresión, el malestar, el sentir que el fracaso es cosa tuya, el individualizar, el privatizar el estrés y el fracaso, que es lo que nos hace el neoliberalismo, te va mal, es tu problema, lo has sabido, es que no trabajas lo suficiente, es que no eres suficientemente bueno. Esa privatización de los malestares, esa desarticulación política del malestar, es algo que nos está llevando a la depresión, a la enfermedad y a veces a la muerte. Vivimos en un sistema asesino, ya sabemos que es un sistema asesino, pero es que ese sistema que en general nos está apretando a todos hasta que nos muramos, en algunos casos acelera la muerte con otro tipo de enfermedades muy agudas, muy serias, que tenemos que tomarnos muy seriamente y repolitizar ese malestar. y la única forma de paliar esos malestares que nos da el sistema es empastillarnos, es darnos pastillas, es el entretenimiento, es paliar, paliar pero no ir a la raíz del problema y desde luego no cambiar nada de lo que está suponiendo este malestar o de lo que está generando este malestar. En todo ese proceso, otra vez volví a recordar mi propia historia y yo hace diez años tuve un episodio que coincidió con un episodio de muchísimo trabajo, de terminar un trabajo sobre la transición española, donde claro, evidentemente, confrontaba la historia de mi propia familia, mis dos abuelos fueron del Partido Comunista, en la CES de los Maquis, había toda una historia familiar hurtada también ahí porque mi madre no quería hablar de ese tema, mi hermano mayor se murió hace tiempo pero fue la primera persona que me habló de esas cuestiones y al mismo tiempo se muere mi padre, toda una serie de cosas que ves lo fácil que es llegar a estar del otro lado, pasar al otro lado, porque yo caí, o sea, un día me metí en la cama y no quería salir más. Entonces, bueno, con ayuda, con terapia, conseguí superar ese momento, pero ahí me di cuenta de la fragilidad en la que vivimos, de la desconexión en la que vivimos, de lo fácil que es llegar a enloquecer y a que te cuelguen una etiqueta y me hice muchísimo mejor persona, me hice una persona muchísimo más empática, muchísimo más consciente de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Con todo ese bagaje que me ha costado 10 años poner en juego, me acerqué a personas que son verdaderas heroínas, que hacen activismo a partir del estigma de la locura, son personas diagnosticadas. Bueno, estuve hablando con psiquiatras, con gente que trabaja en salud mental, muy importante, la ayuda de Guillermo Rendueles, que es uno de los grandes psiquiatras de la antipsiquiatría en España o cercano a la antipsiquiatría, conversaciones con Santiago López Petit y todo lo que suponen los síndromes de sensibilización central, la fibromialgia, la síndrome de fatiga crónica, que son enfermedades incógnitas, no se saben de dónde vienen, cuánto hay de físico, cuánto hay de psíquico, cuánto hay de depresión, en todas estas enfermedades, pero que hacen que nuestro cuerpo enferme, enferme y muera. O sea, el malestar nos lleva a morir físicamente y encontré una serie de grupos, se llaman grupos de ayuda mutua, aquí podría estar, por ejemplo, Activamente, que también está en esa línea, que son grupos que trabajan el activismo loco, es decir, trabajan desde el estigma de la locura sobre, en realidad, una realidad contemporánea que nos afecta a todos. Ahí me encontré con FlipasGum en Madrid y un subgrupo que es Inspiradas, una serie de mujeres que hacen activismo loco desde el feminismo, y bueno, yo creo que una parte muy importante de la película se la debo a ellos. y al día del orgullo loco, el primer día del orgullo loco que se celebró en Madrid el 20 de mayo pasado y que, de hecho, este año va a volver a repetirse. Y bueno, os invito a que la veáis. Es una película que creo que realmente nos interpela a todos y a todas porque quién no ha sentido tristeza, quién no siente que vive para trabajar, que el trabajo se come nuestra vida, quién no siente malestar, quién no se siente solo, quién no siente ansiedad en algún momento de su vida. Así que creo que es una película que interpela muchísimo y bueno, y además en este caso tiene una banda sonora espectacular que van a tocar en directo y que va a ser la primera vez que lo hacemos. Así que creo que va a ser un loco experimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!